Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y las estadísticas aquí en Bolivia nos indican que se trata de la segunda causa más frecuente de muerte de las mujeres. Cuando revisamos las estadísticas nos encontramos con que la causa más frecuente es el cáncer de cervix uterino o de cuello uterino y enseguida nomás viene el tema de cáncer de mama, las dos principales causas que se llevan muchísimas mujeres cada año en nuestro país. Hoy la idea es justamente reflexionar sobre ese tema, así se lo ha propuesto a nivel internacional y queríamos obviamente hablar del tema. Quiero agradecerle la gentileza, la amabilidad que ha tenido de venir a acompañarnos un ratito, le hemos sacado de sus tareas cotidianas a la doctora Claudia Soldado. Ella es ginecóloga y además es integrante de la Fundación Boliviana contra el Cáncer. Qué gusto doctora, bienvenido, bienvenida, un placer tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación la verdad. Y sí, hoy se recuerda lo que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En todo caso, el cáncer de mama, como cualquier otro cáncer, es prevenible y curable. Entonces, la palabra cáncer no es una sentencia, digamos. Se puede curar y se puede prevenir. Excelente. ¿Podemos hablar un poquito de qué es el cáncer de mama, digamos? Claro. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se define? ¿Qué síntomas son los que aconsejan que uno podría estar de pronto con algún problema? Una descripción general de lo que significa esta enfermedad. Bueno, el cáncer de mama es como una alteración sin control de las células de la mama. Que este cáncer, digamos, a diferencia de otros cánceres, como el cáncer de cuello uterino, que es de transmisión sexual, el cáncer de mama tiene como un antecedente genético, como decíamos, de que si, digamos, la mamá, la abuela, la hermana de esta paciente, digamos, ha tenido cáncer de mama, tiene que hacerse sus controles a partir de los 40 años anual. Ahora, no solo es eso, no solo el cáncer de mama, también se acompaña el cáncer de ovario en la misma situación y en la misma línea. Hay como antecedentes también de que la mujer haya tenido su menstruación antes de los 11 años. Hay pacientitas que tienen 8 años y ya empiezan con su menstruación, es un factor de riesgo. Que la menopausia, después de los 57 años recién haya aparecido. Que no hayan tenido hijos y, bueno, pues que hayan tenido anticonceptivos orales de uso prolongado. Entonces, eso nos predispone a que la mujer tenga cáncer de mama y también que los embarazos, que tenga un embarazo tardío, después de los 30 años. Ese es otro factor que predispone para la enfermedad. No tener hijos, dijo usted, doctora. Sí, no tener hijos. Eso agrava el riesgo de que uno pueda traer cáncer. Así, agranda el riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, este tipo de pacientes tiene que hacerse sus controles por lo menos cada año o cada dos años, digamos. Correcto. Entonces, aparte de eso, digamos, si una paciente, digamos, durante los 20, 30 años, siempre tiene unas masitas benignas en las mamas. Si tiene ese tipo de patología durante la edad fértil, también tiene que hacerse sus controles después de los 40 años. ¿Qué sería esto que usted acaba de describir? Fibroadenomas. Fibroadenomas. Sí, que son la patología benigna de la mama. Y eso se puede sentir al tacto, por ejemplo. Exacto, sí. Por eso se recomienda que las mujeres se hagan un autoexamen. Una autoevaluación, digamos, cuando están por dormirse, durante la ducha, que vayan tocando desde la axila, lo que es la punta de la mama, que vean, viendo así, masitas que van creciendo. ¿Masitas? O sea, ¿qué serían como...? Como unas bolitas que dicen las pacientes y lo van moviendo. Incluso esas masitas, cuando están en su menstruación o durante la ovulación, les duele. O incluso no les duele después. O sea, son mastalgias lo que decimos nosotros en el área médica. Pero sí, tendrían que hacerse ese tipo de pacientes el control de lo que es la ecografía y mamografía. Correcto. O sea, el primer paso, entonces, hacerse estos chequeos. ¿A partir de qué edad es aconsejable empezar con este tipo de pacientes? La mamografía en sí tiene que... No, digo el examen personal. No, siempre, siempre. Por lo menos una vez por semana, siempre. ¿A partir de qué edad sería aconsejable? Después de los 18 años es aconsejable, incluso. Ah, desde tan jóvenes. Sí, tienen que hacerse. Porque hay cánceres, digamos, que si bien es después de la menopausia, hay cánceres que también prea la menopausia, o sea, en edad fértil aparecen. Entonces, tienen que hacerse sí o sí este tipo de evaluación, digamos, ¿no? Correcto. Una vez que la persona detecta que hay algún tipo de... Una bolita, por decirlo, una cuestión así rara, extraña dentro de su seno, ¿verdad? Sí. Tiene que correr al médico. Claro, hay, aparte, muy aparte también de que, por ejemplo, hay mujeres, digamos, que han tenido sus hijos y en el porperio, o sea, después del embarazo, tienen lo que es el absceso, digamos, ese tipo de pacientes. Igual tiene que ser el autoexploración y ese es un control, digamos. Les viene un absceso, ¿sí? Que no es mastitis, ¿no? Ese es otro tema. Es un absceso de mama, ya eso. Un absceso de mama. Ajá. Ese tipo de pacientes también tiene que ser en control. Y, igual, como le decía, digamos, hay pacientes que, digamos, si bien no están embarazadas ni están en etapa de puerperal, tienen cambios en el pecho, como piel de naranja, retracción del pezón, una herida, hay una parte localizada que está rojo, les arde, les duele, o está poco, o está dolorosa incluso a la mama. Ya. Tienen que hacerse un control. Esos son síntomas de que algo no está bien. Exacto. Correcto. Cuando la paciente con algún tipo de estos problemas, ¿no es cierto?, que está descrito, doctora, o de pronto siente que tiene alguna protuberancia, alguna cuestión en el seno. Tiene que hacerse eso. ¿Qué le hace el médico? Cuando va al médico, ¿quién la tiene que atender? Por lo general, siempre se va primero por el médico general y el cual le deriva al ginecólogo. Ginecólogo. Ajá. Entonces, el ginecólogo siempre va a verla, le va a preguntar los factores de riesgo, como ser los antecedentes de cáncer en la familia, independientemente si sea cáncer de mama, cáncer de ovario también, cáncer de cuello uterino. También le va a evaluar lo que le va a hacer lo que es la valoración, digamos, de las mamas, tanto no solo de mama, sino de ganglionar. Si se detecta que hay una masa, entonces el médico lo primero que va a hacer es pedirle una ecografía. ¿Ecografía? Ajá, una ecografía mamaria. Con el resultado ya podemos ver si es una masita benigna o no. Ahí procedemos a lo que son los estudios, digamos, ya más dirigidos, que puede ser una punción con aguja, digamos, que es el PAF, que es como el Papa Nicolau, pero en mama. Entonces, con eso definimos si es benigno o maligno y si es que tenemos alguna duda, nos dirigimos más que todo a la biopsia y ver realmente qué es esa masa, qué es lo que tiene, si es que se tratara de algún absceso, darle antibióticos, todo eso, digamos, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecografía que usted cuenta, doctora, para identificar justamente la enfermedad? ¿No es cierto? Porque usted fue al escenario de que se detecte que hay cáncer, pero probablemente no es otra cosa, no es nada para preocuparse, puede también darse ese diagnóstico, puede pasar una cosa como otra. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecografía que usted describe y la mamografía? ¿Qué sería? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sería una cosa? La ecografía detecta más que todo masas sólidas, digamos. Ya. Y generalmente eso se los pone después de los 40 años porque las mamas durante la edad fértil son turgentes, entonces no le deja a la mamografía ver. En cambio, una ecografía ve o si es sólido o si es líquido, entonces con la ecografía vemos si es sólido o líquido, pero si tenemos algo de que es sólido, tenemos que mandarle a una mamografía para ver qué tiene, qué características tiene y esas características va dirigido a si es un cáncer de mama o si estamos hablando simplemente de algún fibroma que puede tratarse también. Correcto. Usted decía, doctora, que ante la sospecha, además ni siquiera yendo al médico, sino como una cuestión rutinaria, ¿no es cierto? Tiene que. Usted dice una vez al año o máximo una vez cada dos años. Sí. Esto a partir de los 40, dijo usted. A partir de los 40. En todo caso, por eso le decía, si tiene algún antecedente de cáncer de mama o de ovario, tiene que hacerse cada año. En la familia, ¿no? En la familia, sí, sí. Si la mamá o la hermana. Exacto, de primer grado. De primer grado. Hayan tenido. Ahora, ahí también hay factores de riesgo que nos protegen también. El hecho de que tengan hijos, de que tengan una vida no sedentaria, de hecho. Que haga actividad física, digamos. Que no tenga obesidad, también que no consuma alcohol. Esas cosas nos protegen también. Independientemente si la mamá haya tenido, la paciente se va cuidando, hace su control rutinario, difícilmente llega a cáncer. Y si se hace, si llega a cáncer y se ha hecho una prevención precoz, entonces es también, como les decía, es curable. Correcto. Cuando la persona va a tomarse la mamografía, que entiendo que es una práctica un poco molesta. Sí. Es dolorosa, ¿no? Por referencias, ¿no? Uno sabe que eso le genera un malestar, pero es un malestar necesario, ¿no? Sí, de hecho, sí. Porque de pronto estás, si estás incubando la enfermedad, caramba, qué terrible sería que te enteres después que ya es tarde o que es más complicado. Entonces, esa es una práctica rutinaria que deberían tener las mujeres. O una vez, o cada año, ¿sí? O una vez cada dos años. Incluso entiendo que hay una ley en Bolivia, ¿verdad? Que le da a la mujer un día libre para que se haga los exámenes, ¿no es cierto? Exacto, sí. O sea, que ya ni siquiera eso es un pretexto. Sí, eso sí. Es muy caro hacerse una mamografía. ¿Cuánto cuesta una mamografía? En la fundación, para empezar, lo hacen con delicadeza. Eso ya lo he visto, entonces lo hacen con delicadeza, así que, chicas, vengan. Y en la fundación está 290, que es el precio, como es fundación, entonces es el precio más económico, porque en otros lugares está por encima de los 500 bolivianos. Ya. Entonces, eso mucho les asusta a las pacientes también en la parte económica, en la parte privada, también en el hospital de clínicas cuentan con un mamógrafo también. Pero si desean venir a la fundación, están bienvenidas, ¿no? Buenísimo. Excelente. Hablemos un poquito de lo que viene enseguida, ¿no? Usted decía recién, doctora, les recuerdo, estamos con la doctora Claudia Soldado, ella es ginecóloga, es parte de la Fundación Boliviana contra el Cáncer, y hoy, en este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, estamos hablando específicamente de este tema, ¿sí? Para quienes eventualmente recién se incorporan a la audiencia. Doctora Soldado, le pregunto, usted decía, si se hace una detección precoz, ¿verdad? Es más tratable, o se puede tratar en mejores condiciones una enfermedad. A ver, ¿qué sería eso de precoz? ¿Cómo podríamos definirlo en términos más sencillos? En eso de que si tiene alguna patología a partir de los 40 años, que se hagan sus controles. Si tiene alguna masita móvil, que vaya directamente al médico, al ginecólogo, para ver si eso es benigno o maligno. Y con eso, digamos. O sea, no quedarte a esperar y decir, se va a pasar, no debe ser nada, ¿no? Una cosa así. Exacto, porque es como el papá Nicolau. El papá Nicolau, sí o sí, desde que inician el inicio de las resoluciones sexuales hasta los 65 años, se realiza un papá Nicolau todos los años. ¿Por qué? Porque el papá Nicolau detecta lo que es las lesiones por HPV. En el caso de la mamá, hay como el factor de riesgo, el que sí o sí es hereditario. Entonces, tienen que hacerse las mujeres sí o sí un control estricto. De acuerdo. Incluso dicen en algunos artículos, si digamos la mamá, digamos, de esta paciente se ha detectado a los 38 años, la hija tiene que hacerse dos años previos a su diagnóstico de la mamá. A los 36. Ajá, le dije, tiene que hacerse a los 36 años y a los controles, digamos. El caso más precoz que usted ha conocido, que han conocido en la fundación de un cáncer de mamá, ¿a qué edad, por ejemplo? Ha sido a los 41 años. Ah, ya. Es de 41 años. Es raro encontrar un cáncer de mamá antes de los 40. Sí, se ve, pero sí, es poco frecuente, digamos, hasta donde hemos visto en la fundación, a los 41 años. De acuerdo. Entonces, lo precoz vendría a ser que tan pronto tengas alguna cuestión, una molestia o notes algo extraño, corras, ¿sí? Sí. Mientras más temprano te diagnostiquen la enfermedad, más temprano la vas a tratar y ahí sí, lo que usted decía recién, doctora, este cáncer se vence, dijo usted, ¿verdad? Sí, todo cáncer se vence siempre y cuando se diagnostique precozmente. Y la paciente tampoco se ponga, como dicen algunas, ya he escuchado, digamos, es muy triste a veces cuando uno recibe esa noticia, porque piensan que cáncer es sentencia, digamos. Pero no, cualquier cáncer es prevenible, incluso el HPV. Con un simple papá Nicolau cada año se hace y es un tratamiento que si vamos a hablar un poco más del tema, solo es 10 minutos, un tema de 10 minutos el tratamiento. Y si no, otra situación, pero es prevenible, todo cáncer es prevenible. De acuerdo, doctora. En el tema de cáncer de mama, ¿no? Una vez que, bueno, pues se le hace los estudios respectivos y se confirma que tiene cáncer. No todos son iguales, hay niveles avanzados, etc. Cuéntale un poco a la gente eso, ¿no? Y un poco a qué obedece que avance tanto la enfermedad. Uno que, pese a que no haya tenido antecedentes, digamos, o tan masitas no tratadas, o que tenga una masa que está creciendo y se deja crecer, esos pacientes llegan a tener un cáncer. Y este cáncer, a diferencia del cáncer de cuello, es el que más se disimina por vía linfática. O sea, primero que va a los pulmones, a los huesos. Lo que le llamamos metástasis, ¿sí? Metástasis, ajá. Y en este tipo de pacientes, generalmente como tienen una, por decirlo, una sobrevida un poco menos que el de cáncer de cuello uterina, porque hace rápidamente una metástasis, este tipo de pacientes no dura mucho, digamos. Y cuando llegan es porque se han descuidado, cuando le han dicho, tienes cáncer, no se ha hecho tratamiento con quimio, radioterapia. Entonces, este tipo de pacientes sí o sí ya no tienen un buen pronóstico, digamos. De acuerdo. Esa sería la figura más grave, digamos, ¿no? Sí. Después hay otros en el medio, matices, digamos, no tan graves. Ajá, que con quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, el cáncer decrece, ¿no? Y es control rutinario de ellas. El control es más rutinario, obviamente que cada seis meses es un control, pero eso es en ese tipo de pacientes que tienen un día un tratamiento con quimio y radio, ¿no? Correcto. Se puede. ¿Cuál es la diferencia entre quimioterapia, radioterapia y este otro tratamiento? Hormonoterapia es para... Hormonoterapia, sí. Bueno, la quimio y radio son... Es localizado, que es la quimio y la radio, que es un poco más general, un tratamiento general. Y, bueno, la hormonoterapia es la supresión del estrógeno, digamos. ¿Cómo se hace eso? Es con hormonoterapia. Se trata a moxifeno. O sea, se le da unos medicamentos a la persona. Específicos para que no tenga el estrógeno, digamos. Ya. Que es como le decía, ¿no ve? Las mujeres que nunca han tenido hijos están con el estrógeno siempre. En cambio, las mujeres que han tenido varios hijos, el estrógeno decae porque son embarazadas. Por eso el embarazo es como algo que previene el cáncer de mama, digamos. De acuerdo. Nos protege, digamos. De acuerdo. ¿El hecho de la lactancia, por ejemplo, influye para un cáncer? Claro. Dos años de lactancia a una mujer, digamos, previene también esto del cáncer. O sea, es favorable la lactancia. Es favorable. Es como nos protegería, digamos, porque en todo lo que es el embarazo estamos llenas de progesterona. No estamos con estrógeno. Entonces, nos evitamos por lo menos dos años de esta hormona y nos protege también. Entre menos estemos en contacto con el estrógeno, nos protege más del cáncer. Por eso decía que la lactancia, que es el embarazo, nos protege del cáncer de mama, digamos. De acuerdo. Por lo general, ¿cuántas sesiones de quimioterapia o radioterapia o este otro tratamiento es necesario? ¿Para eso? Eso es dependiendo del caso. Y por lo general, después del ginecólogo, siempre los derivamos de lo que es oncología. Entonces, ellos ya tienen un esquema dependiendo de qué estadio se encuentre la paciente. ¿Cuáles son los estadios? ¿Son varios? Son varios y dependiendo. Son estadios que dependen, digamos, del tamaño, del ganglio, se ha hecho metástasis o no. Entonces, si depende en este estadio, puede durar de uno a tres años, digamos, un cáncer, digamos, de un término medio, digamos, que no está tan avanzado. Si es muy avanzado, bueno, pues es menos, pero la sobrevida es menos también, ¿no? O sea, pasando en limpio, doctora Soldado, usted dice, una persona en promedio, digamos, que no esté tan agravado, ni tan avanzado el cáncer, ni tan inicial, digamos, una etapa intermedia. ¿Ahí el tratamiento toma tres años? Por lo menos, pero como le decía, eso depende. Y eso también maneja generalmente el oncólogo. Claro. Y en esos tres años es que van recibiendo la quimioterapia, la radioterapia, lo que defina, obviamente, el oncólogo. Sí, lo que define. Y eso ya es como, ya de esa especialidad. Nosotros generalmente manejamos hasta cáncer in situ, que es lo que, digamos, podemos llegar a sacar, digamos, el cáncer. Pero aún así tiene que ir con su oncólogo para hacer ese seguimiento. Entonces, si está avanzado, directamente nosotros enviamos al oncólogo. Ya eso ya es tema de oncología. Correcto. Cuando de pronto se inicia el tratamiento y le dicen, por ejemplo, usted tiene que hacer 10 sesiones. Y sucede tan frecuentemente que uno, digamos, hace 5, se siente bien, ya cree que se ha curado y descontinúa. Y ahí viene. Eso es complicado. Eso empeora el cuadro. Sí, porque de hecho el seguimiento y el seguimiento con tratamiento, tanto que el control del tratamiento, aminora, digamos, el riesgo de que avance. Pero si uno lo deja a mitad del tratamiento, entonces sigue avanzando y esta vez peor, digamos. De acuerdo. Las estadísticas que manejan en la Fundación Boliviana contra el Cáncer, ¿qué indican respecto de las señoras que han sido detectadas con cáncer, han hecho el tratamiento? ¿Cuántas llegan finalmente a superar, a vencer la enfermedad? ¿Cuántas se salvan? En la Fundación estamos más abocados en lo que es la prevención. En cuanto a hacer seguimiento de algunas pacientes de oncología, en muchos no se hace en realidad, ¿no? Lo que hacemos más es prevenir en dándoles, digamos, hacer nuevas ecografía, mamografía, palpación. Y a una vez que tengamos, si se puede operar, se opera. Pero aún así, digamos, seguimiento de estas pacientes no lo hacemos. Lo hacen en la unidad de paliativos o que es en el hospital de clínicas. Correcto. Pero ¿hay estadísticas en Bolivia del porcentaje de éxito de estas terapias de choque contra el cáncer? De las que, o sea, de lo que se ve es que por cada ocho pacientes, una es diagnosticada de cáncer y cada 30, una muere. Entonces, es una estadística ya general. Es un dato. A ver, podríamos repetirlo. De cada ocho mujeres, una se diagnostica de cáncer y de cada 30, una muere. De cada 30 diagnosticadas, de cada 30 diagnosticadas con cáncer de mama, una muere. Y la que muere, generalmente, es la que no ha hecho su tratamiento o se le ha pescado el cáncer cuando ya está avanzando. Demasiado tarde. Sí. Demasiado tarde. Bien. Hemos escuchado también muchas veces de mastectomía, ¿no es cierto? Cuando le extirpan el seno, ¿verdad? ¿En qué circunstancias se producen estas decisiones? Eso es cuando ya vemos que el cáncer ya está, es un cáncer in situ. Entonces, cuando no ha avanzado, digamos. Nosotros, por lo menos en ginecología, está in situ. Lo podemos sacar una parte del pecho o todo del pecho, dependiendo si tiene o no ganglios. Pero, si digamos, si estaría avanzado, como le digo, todo es con oncología. Generalmente, el ginecólogo siempre hace hasta in situ. De in situ para adelante, que ya está avanzado, que ya está tomado todo, que hay metástasis, es con oncología. Entonces, a ellos ya les correspondería esa parte, digamos. Pero nosotros hacemos lo que es la mastectomía cuando ya está, digamos, o un cuadrante o todo, digamos, dependiendo. Esa es la valoración. De acuerdo. Doctora, hoy es un día importante, sin duda, en el que, bueno, en realidad todos los días debieran ser importantes para estos temas, ¿verdad? Pero hoy específicamente se pone una fecha para, digamos, insistir, para machacar ese día, ¿no es cierto? Para prevenir. Exactamente, sobre todo apuntando a eso, ¿no? A la prevención. Porque aquí no es la idea decirte, te puedes poner una, después te puedes poner una prótesis para que no se te vea mal. Pero esa no es la idea. La idea es que no llegues a eso, que no llegues a que te extirpen, que no llegues a que te avance el cáncer, que haga metástasis. Entonces, la prevención es, sin duda, lo más importante. Doctora, a nivel mundial, no sé si usted tiene algunos datos, unas cifras, un poquito antes de ir al aire, justamente usted me comentaba. Lo que pasa en Bolivia es más o menos lo que pasa en el mundo, en cuanto a estadísticas, ¿no? En cuanto a la presencia de esta enfermedad. Sí, bueno, como decía, antes estaba primero lo que es el cáncer de mama. Ahora, con lo que ha subido las estadísticas, ya primero está lo que es el cáncer de cuello uterino. ¿En Bolivia? En Bolivia también, digamos. A nivel mundial, hace un tiempo era primero cáncer de mama. Y después cervix uterino. Exacto. Hoy las estadísticas se han dado vuelta, han hecho que primero esté cervix uterino y segundo lugar en cáncer de mama. Cáncer de mama. ¿En Bolivia lo mismo? Es lo mismo. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en el 2017 habían sacado que por lo menos 11.000 se están diagnosticando en cáncer de mama en el de Bolivia. ¿11.000? 11.000 pacientes. ¿Cada año? Cada año. Entonces, eso, como le decía, representa creo un 17%. En cambio, en cáncer de cervix se ha detectado un 26%. Pero esas son las estadísticas del Ministerio, ¿no? Pero como le decían, estos son cánceres, digamos, que sí se pueden prevenir. Al final de cuentas, este es un mes rosa, como lo denomina la mayoría por este tipo de cáncer. Y son cuestiones que tú tocándote incluso lo puedes ver si tienes alguna masa o si ves alguna alteración. Es un cáncer que se puede llegar a prevenir desde de manera bien precoz. A diferencia del cáncer de cuello uterino que cuando ya tienen hemorragias, bastante hemorragia, dicen van al médico. Y ya son cánceres ya avanzados. No, entonces, eso por si acaso. De acuerdo, doctora. Y quizás una reflexión final, una recomendación final. Usted ya lo ha hablado, lo ha dicho claramente. Pero quizás insistir un poquito, ¿no es cierto?, la necesidad de hacerse estos controles. Entonces, puede resultar de pronto caro, ¿no es cierto?, para una familia que no tiene muchos recursos económicos. Pero bueno, quizás haya que hacer un esfuerzo porque quizás después sea peor. Porque nada que ver lo que cuesta hacerse una mamografía una vez al año. ¿Cuánto dijo usted? Doscientos noventa. Doscientos noventa. Frente a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, que eso obviamente cuesta mucho más. Y es que en realidad, yo siempre les enfoco a las mujeres que se hagan un chequeo anual. Porque si bien la mujer tiene, es que la mujer es la fuente de la familia, la verdad. Es la que cría a las guaguas, es la que ve, la que trabaja. Yo pienso que la mujer es la, bueno, no es por ser feminista, pero siempre les cuido a las chicas. La mujer es la columna vertebral de la familia. Es decir, no lo vamos a descubrir. Y que ha pasado de un rol que era antiguamente un rol, diríamos, de la casa, hogareño, ¿verdad? Por no decir doméstico, que es una palabra horrible. Pero digo, ha pasado de eso a, además de tener todas esas tareas, también salir a trabajar. Es decir, lo hemos mencionado una y mil veces y eso está clarísimo, ¿verdad? Entonces, si alguien no puede faltar en una familia, es ella, es la mamá, es la mujer, ¿no? Eso está claro. Y es muy triste a veces, por eso les hincho tanto en que se protejan, prevengan, porque a veces cuando las mujeres que tienen más hijos son las que tienen cáncer. Entonces, y es muy triste que la mujer muera y deja las guaguas, ¿no? Es terrible. Por eso, entonces siempre tienen que cuidarse, no solo por ustedes, sino por su familia, digamos. Porque la crianza siempre es de una mujer, la verdad. Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo. Eso significa que, además de los exámenes que puedan hacerse, palpación que llaman, ¿no es cierto? Que se puedan hacer en la ducha, cuando están recostadas en la cama, etcétera, tocar, tocar, tocar. A la cosita primera que les llama la atención, correr al médico, ¿sí? Y no importa que sean de 30, ¿sí? Que hablábamos aquí de una barrera de 40, que no necesariamente es una cosa que no, que está escrito en piedra, ¿no? Es decir, puede ser antes de los 40, después de los 40, cualquier síntoma extraño, cualquier cosa rara que notes en tu cuerpo, corre inmediatamente. Y además hacerse anualmente la, o por lo menos una cada dos años. Por lo menos. No, por lo menos la mamografía, ¿verdad? Que es complicada, es medio traumática, pero bueno, hay que hacerlo, lo peor es lo otro. De cuento que nos han llegado, no sé si algunos mensajes o algún mensaje, queríamos compartirlo, ¿sí? Muchas gracias a todos por estar enganchados, ¿sí? Dice, buen día, por favor, si podrían pasar los números de contacto para los estudios, por favor, pide aquí la persona. Ya, pueden contactarnos al número también de 3x7. Ya. 41996. 777-41996. ¿Es de la fundación? Ese es mi número privado y eso con ahí podemos ir viendo lo que es. Usted los, digamos, los direcciona, los deriva para que puedan tener la información, ¿sí? No sé si hay algún otro mensajito, ¿sí? Aquí tenemos otro. Dice, a mi tía le detectaron un tumor en las mamas, tuvo que amputarse. Tengan cuidado, por favor, no solamente cuando presentan molestias. Entonces, el médico nos dijo que si íbamos dos años antes a la revisión, no pasaba nada. Gracias y buen día. Sí, ves, es el tipo de cáncer, digamos, que ya está avanzado y que, bueno, llegó un poco tarde, bueno, llegó tarde en sí a veces, ¿no? Por eso le decía, la prevención se hace a partir de los 40 años y a partir de, y eso todavía. ¿Tiene algún antecedente? Tiene que hacerse su control ecográfico, por lo menos para empezar, que todo esté bien, así como un papá Nicolau, los dos, es ideal. Perfecto, excelente, doctora. No sé si hay algún otro mensajito más. No, no, ya. Bueno, muchas gracias a las personas que se han contactado con nosotros. Doctora, le agradezco mucho, realmente ha sido muy ilustrativo. Un placer, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo. Y esperemos que lo que usted ha recomendado hoy, sí, sea escuchado por las mujeres, por las mamás, por las no mamás también, ¿no es cierto?, por las no mamás. Y vean, busquen en la familia, ¿no es cierto?, a veces uno se sienta, habla cosas y se escapa de hablar de estas cuestiones, ¿no?, de enfermedades, de la muerte y cuestiones. Pero bueno, un día agarra y encarala a tu mamá y dile, mira mamá, en la casa hay alguien que, en la familia hay alguien que haya tenido este problema, ¿por qué me preguntas?, no sé, bueno, para ver si estamos tranquilos, ¿no es cierto?, listo, ya está. Sí, eso es cierto. Hay que nomás abordarlo, es un tema horrible el cáncer. Sí, es un tema delicado. Nadie quiere verlo cara a cara, ¿verdad? Sí, y cuando uno se lo topa es muy triste, pero no es condena, no es condena, nunca lo vean eso, siempre, si se hace sus controles, todo es prevenible, es curable, nada más. Bien, doctora, muchísimas gracias otra vez. No, sí, muchas gracias igual. Ha sido un placer, muchísimas gracias. La doctora Claudia Soldado, que es ginecóloga y parte de la Fundación Boliviana de Lucha contra el Cáncer, hoy, que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, pues esta recomendación que les hacemos a todos, a todas, ¿sí?, en particular, que no pierdan de vista estos consejos que ha dado la doctora, eso es lo más importante. Bien, tenemos los números, sí, por favor, ahí tienen en pantalla. Vamos a darlo, el de la Fundación, es el 220-39-19, ¿sí?, si no veo mal, 220-39-19, ese es el número telefónico de la Fundación Boliviana contra el Cáncer, si quieren alguna orientación pueden hacerlo y también queremos recordarles que hay un hermoso centro de atención justamente en el alto, ¿no?, un centro fantástico donde, obviamente, entre otras enfermedades, ¿verdad?, se tratan estas, ¿no?, la del cáncer de mama y, por supuesto, la del cáncer de cervix uterino. Los controles, los chequeos, todo eso, también pueden hacérselo allá en el centro nuclear en la ciudad del alto. Bien, vamos a hacer una pausa.